Sí, Nicole, estamos a solo tres días de la feria a exposición más importante del país y ya empezaron las actividades. Se realizó la presentación de bovinos y cebuinos, donde se estima que más de 300 animales subirán a la balanza. Mira. Este domingo pasado ingresó el ganado vacuno al sector pecuario de Fequipo Cruz y este lunes por la noche se dio inicio a las actividades con la presentación de los ejemplares de la cabaña El Trébol. Son 25 lotes de la raza Nelor y Nelor Mocho. La mayor parte son hembras y algunos machos. La raza Nelor es una raza de carne, 100% carnicera, de mucha fertilidad, precocidad, rusticidad, de mucha ganancia de peso a pasto. Los productores se preparan para lo que será el gran juzgamiento más de rendimiento este 26 de septiembre. La verdad es que estamos grandes de pituitivas, están llegando comitivas de diferentes países como Paraguay, Estados Unidos, Brasil, Argentina. Entonces esperamos que nos vaya muy bien, ¿no? La cabaña El Trébol también presenta grandes ejemplares, ¿no? Así es, ya veremos el miércoles comienza el juzgamiento de la raza Nelor y ahí vamos a estar en cancha. Este martes continuarán las actividades en la pista de juzgamiento con la presentación de la raza Brahman.